La Habana La Habana La Habana La Habana La Habana Algo va a cambiar Algo va a cambiar Nos autoconvocamos Porque queremos que las cosas cambien Estamos hartas Hartos Artes de que todo siga igual De que nada cambie De que sigamos sufriendo Las mismas injusticias Por eso Nuestro lema es Algo va a cambiar Algo va a cambiar Porque no vamos a permitir Que las situaciones que nos oprimen Sigan igual Porque ya no nos van a callar Porque no hay vuelta atrás No vamos a parar Hasta que todo lo que nos impide Llevar una vida digna Cambie A partir de hoy Vamos a reclamar nuestros derechos Que también son derechos humanos Por una cuestión de justicia social Va a cambiar la forma En que la sociedad Y nuestro entorno Nos ve Porque no somos Infancias eternas Porque tenemos sueños Ilusiones Y proyectos de vida Como cualquier otra persona No nos mires con esos ojos de Ay Pobrecita esa persona No La discapacidad No es una enfermedad Es nuestra forma De vivir la vida Y menudo arte E ingeniosidad Que tenemos de vivirla Somos personas Con capacidad Para soñar Y perseguir Nuestros sueños Por muy utópicos Que le parezca A muchas personas Tenemos capacidad De amar Y de tener proyectos De vida en común Con otras personas Tenemos capacidad Para desempeñar Puestos de trabajo Dignos en nuestra sociedad Y de contribuir a esta Tenemos la capacidad De saber y decidir Lo que queremos Y lo que es mejor Para nuestras vidas Ya veis Tenemos muchas capacidades Aunque no lo creáis Vivimos en un mundo Que nos discrimina Por tener capacidades diversas Y formas de funcionar Diferentes a la norma Establecida Por ser personas Con discapacidad Como se nos llama En esta sociedad Vivimos en un mundo Que está inmerso En una crisis ecosocial Que destruye Nuestros territorios Para seguir con un desarrollo Capitalista infinito Que no es consciente De que los recursos Del planeta Son limitados Y que esto Produce cambios En nuestro clima Produce deforestación Sequías Inundaciones Produce falta De recursos básicos Desplazamientos Guerras Migraciones Y multitud de violencias Que sobre todo Sufren los territorios Y pueblos más marginados Vivimos en un mundo Que discrimina A la población En función del género En función de su racialidad Su sexualidad Origen Cultura O clase socioeconómica Ejerciendo violencias Sobre las mujeres Las personas racializadas Las personas empobrecidas Las extranjeras La comunidad LGTBIQ+, Y sobre todas las personas Que no se ajustan A los estándares Que establece este sistema mundo No solo queremos acabar Con el capacitismo Que nos violenta Queremos acabar Con todas las opresiones Estructurales De este sistema Que no nos permite Vivir vidas libres Dignas y felices Mi compañero Que me tiendes la mano Que es tu cora Cuánta discriminación En un mundo De seres imperfectos Te miras con respeto Y besas con cariño Cada parte Exigimos Que se nos deje De invisibilizar Aunque no nos veas Aunque no nos escuches Aunque no te importemos Estamos ahí En los márgenes Estamos aquí Poniendo el cuerpo Exigimos Que dejen De sobreprotegernos ¿Por qué nos infravaloran Con todo lo que valemos? Que terminen Las actitudes paternalistas Que se tienen con nosotros Somos quienes gestionamos Nuestras vidas Basta ya De que nos infantilicen Somos personas adultas Tenemos sexualidad Y queremos disfrutar de ella Estamos en contra De toda discriminación En función de las capacidades Que nos exige este sistema Somos muy capaces Tenemos derecho Acceder a puestos de trabajo Dignos Continuados Y accesibles Para cada persona No somos muebles Ni plantas Tenemos derecho A poder ocupar Nuestras vidas En los proyectos Que nos interesen A salir de vidas precarias Y tener buenas condiciones De vivienda Rentas Recursos Para comunicarnos Para nuestra movilidad Asistencia personal Y cuantas adaptaciones Hagan falta En este mundo Tan capacitista Tenemos derecho A una educación inclusiva Que no nos segregue Ni nos aparte En definitiva No queremos Que se nos excluya Somos parte De esta sociedad Este mundo También es nuestro Y exigimos nuestra parte No nos van a callar La revolución Será accesible O no será Ya no hay vuelta El ras Algo Va a cambiar Te unes Algo va a cambiar 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 Es esta gente Que se sienta En el fondo Feliz En la transunida Al servicio Del progreso humano